Hombre con dedo gigante señala la tierra Crezca en el mármol la banca después de la guerra La guerra grande se apropia del Paraguay Aún baja el cólera puesto por mi tren en Paraná Mientras sube arriba el río en André Self-made broser bronce con calambre La vergüenza del hombre por el hombre no es Algo que al hombre pueda importarle después Del chaco en el peragón nuestro proce Insigne esclavizado nuestro proce La lai-la la la, la lai-la, la la lai-la La lai-la la lai-la, la lai-la la lai-la la 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 Hombre que tiene los mapas del cerrocabril sus testos perros la pampa compran para el nací funda pueblos y colonias y sus propios homenajes el ministro del progreso y su espátula de traje mis abuelos para enaltecernos para avergonzarnos en versos reversos la vergüenza del hombre por el hombre no es algo que al hombre pueda importarle después del chaco de emperador nuestro troce insignia de curador nuestro troce hombre, condero, gigante, señala la tierra crezca en el mármol, la banca y después de la guerra el chaco de emperador nuestro troce insignia esclavizador nuestro troce hombre que tiene los mapas del ferro de gris sus testos perros la pampa compran para el nací el chaco de emperador nuestro troce nuestro troce insignia en mi mundo en mi mundo nuestro troce la 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 Amén.